El amor después del amor tal vez se parezca a este rayo de sol Y ahora que busqué, y ahora que encontré el perfume que lleva al dolor En la esencia de las almas, en la ausencia del dolor Ahora sé que ya no puedo vivir sin tu amor Me hice fuerte ahí, donde nunca vi, nadie puede decirme quién soy Yo lo sé muy bien, te aprendí a querer, el perfume que lleva al dolor En la esencia de las almas, hice toda religión Para mí que es el amor después del amor El amor después del amor tal vez se parezca a este rayo de sol Y ahora que busqué, y ahora que encontré el perfume que lleva al dolor En la esencia de las almas, hice toda religión Para mí que es el amor después del amor Nadie puede y nadie debe vivir, vivir sin amor Nadie puede y nadie debe vivir, vivir sin amor Gracias Juanes por origen, estamos muy orgullosas De la origen en el principio de todo Te amo, gracias por este disco Me encantó, tienen que salir, me encantó Me encantó, son clásicos pero con el sello de Juanes 100% Super chévere, felicidades, nunca, nunca decepciones Si no hay fuerza de voluntad